para muchos hombres hablar de disfunción sexual es un tema difícil de abordar sin embargo es importante reconocer ciertas señales que revelan problemas en la salud sexual masculina en este segmento doctor en casa vamos a hablar sobre este tema vamos a ver el doctor en casa estamos junto al doctor cristian palma es urólogo andrólogo muchas gracias doctor por estar hoy día con nosotros en el programa muchas gracias a ustedes por la invitación y por para poder estar hoy día aquí con ustedes cristian la idea de este segmento doctor en casa es poder conversar hablar un poquito de aquellas disfunciones sexuales más frecuentes en los hombres y obviamente más adelante pueden entrar en cada una que son temas bastante amplios pero pero para entrar en contexto cuáles son aquellos problemas más frecuentes que enfrentan los hombres esta materia hoy día los problemas más frecuentes que tiene el hombre son la disfunción eréctil que es la poca posibilidad de poder tener una actividad sexual porque tiene una pérdida de las erecciones la eyaculación precoz que es cuando el hombre eyacula antes del minuto y medio de realizar la penetración y que genera ansiedad en la pareja y las disfunciones que tienen relación con el deseo sexual la baja del deseo sexual masculino correcto y dentro dentro de estas de estas que señalas tú cuál es cuál es más frecuente se presenta más en la clínica la consulta depende por ejemplo la disfunción eréctil va aumentando en la medida que nos vamos poniendo más viejos la disfunción eréctil se asocia a el paciente obeso tabáquico diabético hipertenso por lo tanto en la medida que nos vamos poniendo más viejos más probable es que tengamos disfunción eréctil ojo que siempre puede haber una disfunción eréctil de origen psicógeno que eso afecta tanto a hombres jóvenes como a hombres mayores pero en general el 50 por ciento de los hombres de más de 50 años tiene algún grado de disfunción eréctil que necesita tratamiento por otro lado la eyaculación precoce es independiente de la edad afecta por lo por lo mismo o igual a hombres jóvenes y a hombres de mayor edad y afecta aproximadamente al 20 por ciento de los hombres independiente de la edad que tengan y por y finalmente el deseo sexual y coactivo o el hipogonadismo que en la baja de los niveles de testosterona depende también porque porque el 6 por ciento de los hombres va a tener una disminución de la testosterona que va a poder generar una disminución del deseo pero fármacos también pueden bajar el deseo sexual el estrés la ansiedad también pueden disminuir el deseo sexual y hay algunos otros fármacos que también lo pueden producir por lo tanto esas son y vemos que son muy frecuentes y que tienen una alta probabilidad que alguno de nosotros pueda tener alguna de estas disfunciones sexuales a lo largo de la vida cuando hablamos de disfunción eléctil tú tú señalabas varias patologías hablabas de hipertensión diabetes habla del tema de la obesidad y pues pusiste la como referencia de 50 hacia adelante quiero quiero separar un poco si existe si hay una persona mayor de 50 que sana te invento que hace deporte que hace ejercicio alimenta bien está en buenas condiciones el factor edad por sí solo en esa persona sana en buenas condiciones va afectando en el tiempo sacándole las patologías así es en la edad es el factor más importante producir una disfunción eréctil entonces si es un hombre relativamente sano a los 70 años la probabilidad que tiene de tener una disfunción eréctil sólo por edad es aproximadamente el 50 al 60 por ciento de acuerdo de acuerdo pero si a ese hombre le sumamos diabetes hipertensión colesterol tabaquismo va a aumentar enormemente entonces cristian déjame dar vuelta el tema una persona que hoy día está descubriendo que tiene disfunción eléctil una de las primeras cosas que tiene que hacer entonces es chequear no cierto llegarse completo a decir cómo está mi presión arterial cómo está funcionando mi corazón me quiero poner al revés señal de alerta no solamente para ver cómo estoy funcionando con mi pareja sino señal de alerta para ver cómo está mi sistema circulatorio o no así es súper buena pregunta o sea la disfunción eréctil es un marcador de problemas cardiovasculares es un marcador de problemas al corazón entonces si yo hoy día soy diabético hipertenso tengo sobrepeso y tengo colesterol alto y tengo una disfunción eréctil la disfunción eréctil se adelanta aproximadamente entre tres a cinco años a un posible infarto ya así que por lo tanto es súper interesante es un factor de riesgo y se ponen alerta ojos están tapando las cañerías hay que ir a consultar hay que ir a ver la presión hay que ver la ilipidemia porque el colesterol alto porque si no podemos terminar con un infarto en el corto plazo sabes por qué me preocupa mucho ese tema y qué bueno que lo podamos aclarar y abrir un poco la conversión acá porque está toda la justificación de no estoy funcionando y como que se aísla el tema de lo sistémico no de los problemas de las enfermedades crónicas entonces es que estoy mal porque estoy estresado estoy mal porque que puede ser o sea es claramente uno de los factores la parte psicológica pero como que todo radica ahí te fijas no estoy funcionando bien es que estoy muy estresado estoy durmiendo mal sí correcto check también pasa por eso pero como que no miramos lo otro lo orgánico que es vital como tú señalabas no entonces el llamado también es un poquito es a mirar esa parte que es súper importante además hoy día como existen vamos a hablar un poquito también de las pastillas que existen hoy día y que ayudan en esto es como si lo superó con esto lo solucionó con esto y caemos también en este excusismo no es cierto de buscar fórmulas paralelas cuando el problema de base no se está trabajando así es o sea no puedo estar más de acuerdo contigo o sea si tenemos y ahora no está viendo verdad un hombre de 55 años que sea hipertenso que sea diabético que tenga el colesterol alto y que fume y si tiene un problema de erección o sea un problema de difusión eréctil es yo te sugiero que este hombre vaya a consultar porque porque hoy día está con un problema de erección pero en cinco años mapa puede terminar con un infarto entonces imposta importante tomar la difusión eréctil como un marcador que se adelanta a problemas cardiovasculares correcto en la consulta cristian viendo todo esto que ya hemos comentado no cierto todas las patologías que tienen los pacientes que esta patología está en controlada que no tengan daños asociados etcétera cuando ya se hace el check de eso está toda la otra esfera que es la psicológica no de entender también si este paciente tiene depresión si este paciente tiene ansiedad si tiene un trastorno generalizado ansiedad por ejemplo etcétera etcétera y esto te lo pregunto se trabaja con un equipo multidisciplinario no es el urólogo que es cada equipo pero si no nos puede contar un poquito cómo se aporta totalmente dentro de las preguntas van el tema psicológico el tema ambiental el tema de pareja y ahí se derivan verdad a psicólogos especialistas en el área o se preguntan porque hay muchos fármacos que pueden producir difusión eréctil fármacos para la caída del pelo fármacos que se son para el tratamiento de la ansiedad entonces ahí tenemos que unirnos y en un equipo evaluar el cambio por ejemplo de algún fármaco que esté produciendo un tema de difusión eréctil hay otras patologías que también son importantes que no hemos hablado por ejemplo la tiroides el hipotiroidismo los bajos niveles de tiroides también pueden producir lo mismo por lo tanto esto no es solamente que aquí hay que tenemos un paciente tiene un problema de erección sino que hay un paciente que hay que verlo en el contexto verdad tanto como hablábamos de las patologías asociadas como si es que este paciente tiene algún componente de ansiedad que esté generando un tema desde el punto de vista eréctil o también un tema de pareja dentro de esta de este abordaje terapéutico al paciente dónde entra y cuándo entra el uso y la indicación de sin de la fin y de todos los derivados y todo lo que conocemos si mira los fármacos para difusión eréctil primero son muy muy seguros desde el 2014 están en la canasta del ipc ya eso quiere decir que se utilizan con mucha frecuencia por toda la población hoy día tenemos diferentes fármacos que sirven para el manejo de la difusión eréctil muy efectivos muy seguros tanto así que ahora aparece uno nuevo que se llama plena que tiene la gracia que empieza a funcionar a los 15 o 30 minutos después de haberse tomado el fármaco el paciente se lo puede tomar tiene un efecto muy rápido y con una duración por ejemplo de 16 minutos o sea tenemos diferentes fármacos muy efectivos y algo muy importante muy seguros correcto esa tiene tiene un periodo de acción más rápido y la duración de cuánto cuánto dura en relación a lo que existe mira a ver te hago la diferencia si el denafil empieza a actuar más o menos a las dos horas de haberse tomado entre una a dos horas y ya una duración más o menos entre 4 y 8 horas bien ya los nuevos fármacos tienen empiezan a funcionar entre los 15 y los 30 minutos más bien a los 30 y tiene una duración de hasta 16 horas correcto o sea un periodo más prolongado qué pasa con los efectos secundarios que ya la literatura los comenta digamos que el tema enrojecimiento ojos que se ponen más más vidriosos podríamos decir tú corrígeme no cierto si son dolor de cabeza bochorno dolor de cabeza bochorno como tener como una expresión nasal pero son muy poco frecuente el más frecuente es el dolor de cabeza y se puede manejar con un paracetamol o cambiamos de fármacos a uno que no lo produzca porque hoy día tenemos actualmente tres fármacos que pueden ser utilizados para el tratamiento de la disfunción eréctil correcto y respecto respecto a este nuevo fármaco que tú mencionas mejora esas condiciones tiene menos efectos secundarios de alguna manera no tiene menos efectos secundarios sildenafil que es el famoso viadra que tiene más efectos secundarios como dolor de cabeza verdad mientras que abanafilo que vendría siendo este plena tiene menos efectos secundarios y por lo tanto no te puedo decir que es más seguro porque no es más seguro todos son seguros todos efectivos sino que el efecto es más rápido y que tiene menos efectos secundarios como dolor de cabeza bochorno o secreción nasal buenísimo entonces parece que cristiana hagamos un llamado todas las personas están viendo a través de doctor en casa rica punta arenas usted que es hombre que está presentando estos problemas no siento disfunción primero quedarse súper tranquilo respirar profundo porque no es nada grave tiene solución hoy día y equipo como el que lidera cristian por ejemplo que se dedican así a lo largo de todo chile en trabajar esto esta problemática y segundo lo primero que hay que pensar es no criticarse no auto cuestionarse porque los hombres somos las personas los seres humanos general somos súper autocríticos entonces lo primero que hacemos es criticarnos 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 y no hundimos más y no encontramos la solución entonces lo primero es entender que detrás de esto puede haber una hipertensión mal controlada una diabetes mal controlada o un diagnóstico no se ha hecho y usted puede estar conviviendo con la diabetes usted puede estar comiendo con la hipertensión y no se ha dado cuenta y está la primera señal pero el doctor y ponerse al día de tal manera que es el llamado te parece cristian para todas las personas que totalmente estoy súper de acuerdo hiciste un súper buen resumen no tenerle miedo tampoco a los tratamientos son efectivos son seguros pero hay que ver al paciente su contexto y ver verdaderamente cuál es la causa que está produciendo alguna de estos tipos de difusión eréctil cristian muchísimas gracias y antes de irnos estoy seguro que las personas están súper interesantes saber cómo te ubican en qué clínica está trabajando dónde pueden ubicar para poder acudir a ti y a tu equipo si yo trabajo en la clínica meds y en el hospital clínico de la universidad de chile en los dos lados ya buenísimo esta es la señal entonces las indicaciones para llegar a través de way si quieres donde cristian igualmente suerte en la actualidad es posible tratar las disfunciones sexuales con médicos especialistas en esta área es importante no retrasar la consulta ya que entre más temprano sea el diagnóstico más rápido será el acceso a un tratamiento eficaz orientado a mejorar la sexualidad del paciente y con ello por supuesto su bienestar general hacemos una pausa y volvemos con más doctor en casa